Durante la manifestación del pasado 26 de febrero en defensa del INE, una mujer de la tercera edad se fue contra AMLO y contra su esposa Beatriz Gutiérrez Müller. ¡Mexicanos no es un rata! ¡Rata miserable! ¡Ratera comunista! ¡Fuera López! ¡Fuera López! ¡Fuera López! ¡Exactamente! ¡Que dé la cara! ¡Hacía arrugada y vieja como la piel! ¡Fuera López! ¡Así estaba el Zócalo! ¡Así te encierras, desgraciado! ¡Este es el pueblo que te habla! ¡Cobarde! ¡Caca! ¡Asesina! ¡Delincuente asesino miserable! ¡Aspirante a dictador! ¡Dichita, hombre! ¡A tu racho! ¡Cinche viejo inútil! ¡Sales en Datsun y a la cuadra agarras una camioneta blindada hipócrita! ¡Fuera López! ¡Fuera López! ¡Fuera López! ¡Fuera López! ¡Fuera López! Y lanzaron demás consignas como es, El pueblo es el que te habla. ¿Por qué? Porque soy un albañil ya cansado de las injusticias de este país, de los corruptos rateros que ha habido hoy, mañana y siempre. Si no los quitamos ya, ellos van a seguir. No me digas López Obrador, te habla Cheto, ya lo conoces, en muchas redes sociales la has visto. Y soy un mexicano dispuesto a decirte, tu cara, que eres un corrupto también. ¿Por qué te escondes? ¿Por qué dices que tú no, que no tienes corrupción? ¿A poco a todos los cuidas, a cada uno de tus allegados, a los que tienes en un puesto político? ¿Por qué? ¿Ahorita un cargo? ¿A poco tú los cuidas? Ve y vele a las bolsas en cualquier estado de la república que yo andado como albañil, que está peor que antes. Te lo digo yo, López Obrador, está peor que antes. Mi hijo ha desaparecido hace 12 años, no lo mataste tú, a delincuencia, sí. A hoy, mi sobrino hace ocho días, está desaparecido también. ¿Cuándo vamos a acabar con esto? Mi madre muerta por COVID porque no había un lugar en Izúcar de Matamoros, Puebla. Murió de COVID. Y no había un lugar, no había una cama, no había un hospital. El señor López Obrador ya estuvo, ¿no? Da la cara y dile a los mexicanos honestamente, si crees de verdad, como dices que crees en Dios, da la cara por la Virgen María o el Jesucristo que tú crees, da la cara y sé honesto una vez. Y gobierna para todos, no nada más para uno. Yo soy albañil, no soy Fifi, ni Chairo, ni nada de eso. No tengo una cruz, ni nadie me va a sellar con un tatuaje. Soy hijo de Dios y estoy aquí, libremente manifestándome y no me acarrea a nadie. Ni me dan una torta, ni me dan un 50 pesos. Aquí está gorra, aquí está. Yo la adquirí para mí, porque nadie me la regaló. Esto, nadie me lo regala. Vengo a participar porque es Dios el momento de cambiar las instituciones y los cambios ser verdaderos. Basta de tu corrupción, López Obrador, y sabes que sí eres corrupto y tienes una cola larga que te pise. Porque ni modo es que no sabías que el que está ya en la cárcel ahorita, que llevó Calderón ahí a ser su licenciadito y todo eso que está ahorita en la prisión. Ni modo es que no lo sabías, 16 años, tú con Noroña, todo sabe, todo sabe. Y por eso, y por eso no puedes decir las cosas bien porque sabes que tienes una cola más larga, 16 años de político viviendo de eso. Yo no vivo de la política, vivo de mis manos. Mira, López Obrador, y búscame, soy discapacitado y no pido un peso. Y estoy como discapacitado en donde se registra uno, frontal. Sufro convulsiones y no me voy a rajar. Así me muera, pero me voy a morir diciendo verdades y no tengo miedo a nada ni a nadie. Porque no puso como político ni corrupto. Dios bendiga a la patria. Dios bendiga a esta nación. Llamemos a México y yo le digo, señores, ¡Viva México! 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 ¡Viva México!